El licenciado fue tomada la medida del joven que estaba siendo acusado de participar en varias muertes en una ricoteca en Guaraguayo. ¿Cuál fue la medida tomada? Bien, se le impuso como medida de coerción la visita periódica y una garantía económica por un monto de 75 mil pesos, un pagadero mediante una compañía aseguradora, entendía la juez que esa medida era suficiente para atar a ese ciudadano a los actos del procedimiento. Nosotros en lo particular entendemos que no procedía ningún tipo de medida, ya que ese ciudadano no tenía el mínimo vínculo con esos hechos de sangre. Pues el mismo no participó en ningún momento, ni mucho menos nadie lo ubica en la escena del crimen. Más bien, hay muchísimos testigos que dan fe de quiénes estuvieron ahí y quiénes tuvieron participación directa en la comisión de esos hechos punibles. ¿De qué caso estamos hablando, licenciado? Estamos hablando del caso de la multiplicidad de muertos que hubieron en un trim en el distrito municipal de Guaraguayo, donde fallecieron cuatro personas y resultó herido un capitán de la policía, que posteriormente falleció. No hay nada de eso. Ya no sé.